Hola a todos, soy Pledge y bienvenidos de nuevo a Fortnite Este es mi tercer video de Fortnite, así que estoy bastante orgulloso de que estamos siguiendo con este juego Al parecer les está gustando, a mi también me está gustando, así que todo bueno Pero bueno, al parecer me van a dar una nueva llama de regalo por fundadores Porque compré el juego de fundador Vamos a abrirla A ver que nos sale Botín Vamos a ver, eso es lo primero Lo primero con lo que vamos a empezar Ok, sí, vamos a dar un pinche escobazo No me cierres el ojito Muchacho, no me cierres el ojito Ábreme el ojito No sé por qué me gusta tanto partirle a su madre a la pinche llama Mira, todavía está moviendo el ojo y se le queda viendo el mouse No me había fijado en eso Ok, a ver, ya ni siquiera vi que me salió Ah, ok, me salió el... esta madre Creo que ya me había salido uno igual Monedas de fundadores y estos dos sobrevivientes Ok, vamos a regresar Este... no vamos a comprar de estos porque no me alcanza Pero bueno, vamos a Arsenal Este... ya tenía varios rifles de estos Que está bastante chido Pero lo que quería ver Eran mis héroes Porque mira, empezamos con Ramírez Que es la que me has visto jugar todo este tiempo Pero también nos salió Kyle Y también nos salió el especialista de descargas Todos tienen en este... habilidades diferentes Pero creo que ahora vamos a usar a... a... a Kyle Vamos a intentar con Kyle Y... tenemos que jugar a ver dónde están las misiones ¿Dónde están las fucking misiones? Sí, 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 sí Al parecer vamos a jugar con... con otras cuatro personas Vamos a jugar con Maya Mesa El rudmo Y Omi Va Lo que tenemos que hacer primero es recolectar todos los recursos posibles Habidos y por haber Así que... Mira esa cosa Esa cosa es lo que conseguimos en el primer... este... video Es el flúor... florecente ¿O qué son esos? Esos son zombies dormidos Ok ¿Qué te parece que mejor no los... no los despertamos, hijo? Ok, sí, son gente de verdad Hooks se unió a la partida Entonces esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Porque estaba chido Yo solo Pero jugar con gente Aparte Que también está intentando sobrevivir contigo Eso va a estar chido Por cierto Les quiero decir Que... Estos días que he estado subiendo videos Ha estado bastante chido Lo he estado disfrutando Así que yo planeo seguir subiendo videos No te puedo... no te puedo prometer nada Pero planeo seguir subiendo videos Espero que te... te agrada la noticia Si no, pues ni modo Voy a estar aquí triste ya Pero bueno Está bien Ni modo, muchachos Vamos a partir, madres ¿Puedo... puedo ya empezar a craftear desde... ¡Oh! ¡Wow! Estas son todas las cosas que nos había salido Ok, la escopeta está chida La escopeta está chingona Vamos a ponernos nuestra escopeta aquí Vamos a ponernos el lanzagranadas acá Y la AK-47 Me late muy cañón eso También puedo crearme el... el rifle de... El sniper Pero bueno Por ahora sí ¡ÓRALES! Esta es la AK-47 Esta es el lanzagranadas Y la escopeta chula ¡Oh! Ok, ok Bueno Vamos, vamos, vamos a... A tranquilizarnos Vamos a calmarlo Y vamos a seguir juntando cosas para construir nuestra base ¡Ey! Ya hay unos zombies ahí Vamos a sacarla acá Ya, todo bien Todo bien, muchachos Todo bien, muchachos Ok, perfecto Perfecto Vamos a juntar... Vamos a juntar más madres Está chido que todo lo que ves Lo puedes destruir No importa qué sea No importa si es los soportes de la gasolinera O... O las máquinas de la gasolinera Tú le puedes pegar Y lo vas a deshacer Eso está súper chido A ver Vamos a seguirle golpeando ¡Bebé! Ya lo tiré Hasta estos palitos Que dirías Ok, no Eso Seguro no lo puedes tocar Eso va a explotar Sí ¡Eso va a explotar! ¡Ah! ¡Oh, fuck! Casi me muero Se me bajó el escudo Oh, wey Ok Eso fue por pendejo La verdad Ni modo Ok, se me recupera Eso es lo bueno Eso es lo bueno Es lo que está chido ¿Qué más tenemos que hacer, muchachos? ¡Uy! AK-47 ¿Por qué nunca llego a tiempo? Oh, fuck Oh, mierda Ok, ahora sí Ahí viene lo bueno Ahí viene lo bueno ¡Oh, está bien chido este rifle! ¿No es automático? Tienes que picarle cada vez Que le tiras Porque no es un AK-47 Entonces Pero Pero está chido A menos que A menos que algo esté haciendo mal Pero no importa Está chido Está chido Oh, sí Oh, sí Me está latiendo No entiendo bien Qué tenemos que defender, eh Honestamente Pero Pero todo chido Todo chido hasta ahora ¡Ay, wey! Me están dando un huevo Vamos a vernos bien chidos Y durante la tormenta Durante la tormenta Recogiendo Aquí, madre ¡Ah! Ok, no, no Tal vez no debería Tal vez no debería Vengan, bitches Vengan, bitches Ah, ahí ya la tenemos que defender Y yo tirando a esta madre Ok Tranquilos Ve al laboratorio Protege al sobreviviente No No Ey, 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 ey Todo bien Todo tranquilo Todo relajado What the fuck Este es mío Un paquete de recompensa Para Plechito Vamos a seguirle dando Ve al laboratorio ¿Dónde carajos está el laboratorio? A ver, ahorita que acaba de destruir este coche Vemos dónde está el laboratorio El laboratorio Según yo Es allá adentro Busca información en el laboratorio Ven, ven, ven Si teníamos que venir aquí Garantizado Oh, wow Ok El laboratorio está Está chingón Yo pensé que no me iba a hacer eso de allá Ahora que Busca información en el laboratorio Ah, ok Todavía Todavía Aquí, 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 aquí A ver Ok Reúna información en la computadora Listo Ahora que Ahora que tenemos que hacer What the fuck ¿Sabes qué? Está bien chido Está chido que Estás haciendo las misiones Pero las estás haciendo con alguien más O sea Si ellos están en la misma misión que tú Te meten Eso está súper pro Ok Ok, ahora tenemos que probar algo No sé qué Ok, blue glow Yo tengo Yo tengo blue glow Blue, 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 blue Vamos a cambiar este por este Y mejor Este rifle para acá La verdad Ah, no Pero ese rifle lo tengo que craftear Ah, no Para aquí tengo uno Tengo 400 balas Ya cuando se me acabe Pues ya Cambiaré Y la Z es como un Oh Wow Eso está pro Eso está bien pro A ver Dirígete hacia el atlas El objetivo Ok Esto se va a poner bueno Siento que esta va a ser La primera batalla En la que de verdad Vamos a tener problema En este juego Los otros dos Estuvieron bien Estuvieron bien Estuvieron divertidas Pero Siento que no No, no, no No va a ser lo mismo No va a ser lo mismo Que esto Ok Coloca un atlas Listo el atlas Simple Ahora hay que meterle Un fucking Blue glow Ajá ¿Ahora qué? Ok Viene de allá La tormenta Fuck Ok, sí Hay que construir Hay que construir Hay que construir Pero vamos a construir De fierro De fierrito Boys Un piso Un piso Un piso Ok Piso Techo Esto esta super pro Una vez que la agarras Ya La neta si esta chido A ver Ok Vamos a poner Un Un low wall Un low wall Que era ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así Y tenemos que quitar Esto, este, este, este Este y este Y Oh fuck Así Ok Eso esta chido Huevo Ok Vamos a hacerlo así Y vamos a protegerlo A los dos lados Vamos a hacer que se nos quiera Meter por los lados Ok 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 Ahí viene Ahí viene muchachos Tenemos Tenemos una buena defensa Siento yo Básicamente me pirateé Lo que hicimos En el otro video A ver Ok 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 Facilito Facilito ¿Sabes qué? Vamos a probar Vamos a probar Las otras armas Porque la verdad Tenemos tiempo Vamos a probar ¿Sabes qué? La escopetita Me late la escopeta Vamos a acercarnosles Y le reventamos el hocico Oh Baby Venga Venga ¿Sabes qué siento? Hay que quitar estos Para poder Para poderlos ver Y dispararles desde lejos Ok Boom Ja ja Esta escopeta Esta super pro Esta escopeta Me late Me late Otro Ok Si recarga Recarga Tranqui 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 Boom Otro más Y Y otro más Esto está bastante bueno A ver A ver A ver A ver Me late ahora Ametralladora Quiero ver Qué hace la Z Oh Estaba chido Si no hay zombies Pero está más chido Con zombies todavía Hay que reventarles El hocico Ok 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 Todo sereno Todo sereno Moreno Todavía no nos salen Los pitchers Los pitchers Estaban potentes Esos sí que estaban Heavis A ver Uy wey Ok Ya están llegando Un poco más Ya están llegando Un poco más Y eso que somos cuatro Ya se nos están Acercando más Vamos a meterle Un escopetazo A ese muchacho Sigue vivo Sigue vivo Ahí está Me gusta como Como que eran humanos Y luego La piel de la cara Se les echó Para atrás Y mira Y ahí la traen Colgando Ve Ve como la traen Colgando En la espalda Ok Este Ahora qué Ahora qué No olvides usar Tus habilidades especiales Sí ok No 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 lo olvido No lo olvido todavía Quiero probar este Quiero probar este A ver qué tal Pero ahorita que salgan Ahorita que salgan Nuevos Vamos a echar Un pinche Chicuetazo Ok Ahí Esto está súper pro A ver A ver A ver A ver A ver Ya me está latiendo Probar armas nuevas Quiero esta Ah Pero no me alcanza Para hacer el rifle Ni modo La double barrel La double barrel shotgun Y tienes que recargar Todos tiros Y recargas Así es con esto Está bastante bien Está chida de todos modos Si te las acercas Lo suficiente Si los puedes matar De un tiro A ver A ver muchachín Pa' abajo Vamos a recargar Hay que recargar Pero Pero sabes qué Ahora que lo pienso Estoy gastando las balas Porque usa las mismas Que la escopeta chida Y la escopeta chida Las mata de uno Aunque estés más lejos Así que Pues la chida Usaremos Mira a ver Cómo los revienta Desde aquí Ese no Porque ese tiene más vida Pero bueno A ver Ahí está Ok Estamos defendiendo El atlas bastante bien Y todavía nos quedan Dos minutos y medio A ver A ver Bishes ¿Sabes qué ahora? Es momento de la Ok ¿No hay espada? ¿En serio? Ah ok Sí, sí Aquí está la espada Aquí está la espada Vamos Vamos a darle con la espada Está chida La chida No sé por qué la espada Me gusta Así como ¿Y sabes qué? Además de tener la espada Puedo hacer como Puedo hacer mi habilidad especial Madre Si me lo reviento Y ahí ya le sigo dando con la espada Eso está chido A ver Ahí vienen más Ahí vienen más Se empieza a poner heavy La situación Pero Venga 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 Ok Ok Al parecer Lo tenemos todo bajo control Todavía No hay ningún problema Todavía Es que con la espada La verdad Que si te sientes Más badass De lo normal Ok No agarré a ninguno Pero no importa Me los ganaron Con sus Con sus granadas Opa 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 Ok Me están bajando mi escudo Me están bajando el escudo Vamos a sacar Es momento Es momento De sacar la escopeta Porque ya me Me destruyeron el escudo Por completo Ok Ok Tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada Un minuto Un minuto Muchachos Uno Dos Tres Ese ya lo habían matado No olvides usar Tus habilidades especiales Las acabo de usar ¿De qué hablan? Pero está bien Si tanto quieren Si tanto lo desean Les puedo dar Un poco más de esto Venga 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 Obvio Te paras aquí Lifehacks Lifehacks Te paras aquí Y nada más Les tienes que tirar un Uuuu Ja 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 Ok Vamos a esperar A que exponen Y en cuanto exponen Vuelan Oh what the fuck Este wey Este wey Se quiso ver Más listillo Que yo Ahí está Ahí está 30 segundos Ok Al parecer Se está poniendo Más heavy La situación Mierda 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 Ey 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 Nos están rodeando Nos están rodeando 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamos a echar uno de estos Para celebrar la victoria Mierda 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 Esa arma Esa arma Esa arma es mi favorita Seguro Seguro Ya acabo Victoria Te dan puntos o algo Te comparan con los Con los demás De tu equipo Porque siento que me fue Bastante bien Ok No entiendo Que es esto Pero no me fue mal Ah ok Combate Esta me ganó Por bastante En el combate Pero en construcción Se la deben a plechito Básicamente Yo les construí el fuerte Y en utilidad Pues digamos Que no fue muy útil Pero bueno Vamos a continuar A ver A ver que Uh si es cierto Es verdad Tenemos que subir de nivel Y con eso podemos Mejorar nuestras habilidades Oh wow Subí 2 3 Ok Vamos a subir Bastantes habilidades Con eso Déjame te digo Ah y las cajas Es verdad Hay como mil cosas Aquí que puedes abrir A ver Botín nivel 2 Vamos a abrir Nuestro cofrecico Nivel 2 A ver Algo chido Personas sobrevivientes Que decidieron unirse A tu base Se usa para transformar A héroes Sobrevivientes Ok No entiendo Para que es eso Pero no importa Experiencia y más experiencia Ok Perfecto Y esta otra cosa Me he sido completada Otro rifle Los otros rifles Que me habían dado Era la receta Para poderlo craftear Pero este creo Que ya es el rifle Ya crafteado Así que Eso está muy bueno Porque no tengo Que estar buscando Las partes Y además Al parecer Me dieron 200 balas Y un otro punto Para mejorar Mis habilidades Eso está chido Ok Vamos a tener Nuestras habilidades Pasadas de lanza Esto es lo que quería Ok Vamos a mejorar Ya tenemos mejorada Esta Que es la de construcción Que es esta Para me Uh Para recolectar más Ok Los objetos Con un pico Para hacer más daño Ok Entonces básicamente Recolectas más rápido Vamos a mejorar Esa Y al parecer Me dieron algo Más experiencia Otra cosa De habilidad Ok Me están regalando Cosas a diestra Y siniestra ¿Qué más? Este Ataque Aumenta Un 1% Por punto El daño De las armas A distancia Cuerpo Cuerpo Ok Pues bueno O sea Pues si me lo regalan Más misiones Completadas Ok Me están dando Oh Este está chido Este sobreviviente Está chido Si que si ¿Cuántos puntos De experiencia Me quedan? Ninguno Este para que Desbloquear Bóveda Depósito de escudo O Aumentar el tamaño De la mochila Eso está bien Pero ah Sabes que Ya no tengo puntos Olvídalo Ya no tengo puntos Ya no puedo hacer Nada de eso Ok Escuadrones No entiendo Pero vamos a ver Eso después Delate Vamos a verlo después Pero bueno Aquí vamos a dejar Este video Espero que te haya gustado A mi me está gustando Mucho esta serie No se tu Si Ay ponme Que opinas En los comentarios Pero bueno Si te gustó el video Ya sabes Como siempre Dale a me gusta Si no también Dale a me gusta Y nos vemos En el próximo video ¡Puede! No me cierres el ojito Muchacho No me cierres el ojito Ábreme el ojito ¡Pum! Jajajaja No me cierres el ojito No me cierres el ojito No me cierres el ojito No me cierres el ojito